A fuego lento tu mirada A fuego lento tu onda da Vamos fieguando esta locura Con la fuerza de los vientos y el sabor de la ternura Sigo el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama Por todo lo que te quiero y no mucho que me amas A fuego lento me haces agua Contigo tengo al alma enamorada Me llenas, me vacías, me desalmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento y revolcusas Y allí si es que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando un sentimiento Amor forjado a fuego lento A fuego lento mi cintura A fuego lento y con lisura Vamos tramando este alboroto Con la danza de los mares Y el sabor de poco a poco Sigo el camino del cortejo Sigo el camino del cortejo Ay, a fuego lento, a fuego viejo Sigo avivando nuestra llama Tantos días con sueños Tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua Contigo tengo al alma enamorada Me llenas, me vacías, me desalmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento y revolcusas Y allí si es que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando un sentimiento Amor forjado a fuego lento A fuego lento A fuego lento Ay, 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 ay A fuego lento Y como dicen Oye A fuego, a fuego lento Tú me haces agua con tu mirada Y con tus caricias Me tienes el alma enamorada A fuego, a fuego lento Como te quiero Te deseo de tenerlo Y este sentimiento Se ha forjado en mis sueños ¡Mango! ¡Y vuelve! A fuego lento A fuego lento A fuego, a fuego lento Tu corazón me lo quedo yo Carolina Laos A fuego, a fuego lento 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 A fuego, a fuego lento